Cuando escuché por primera vez sobre el SNAKEAD BETA hace muchos años, inmediatamente asumí que era otro ejemplo de un pez luchador agresivo y territorial. No podría haber estado más equivocado. El Beta Cabeza de Serpiente, también conocido como Beta Channoides, es una criatura tímida y solitaria que es mucho más propensa a huir que a luchar cuando se enfrenta a otros peces. En los años transcurridos desde entonces, he llegado a apreciar el SNAKEAD BETA por su belleza y naturaleza serena. Estos peces son una opción perfecta para el acuarista novato y son una gran adición a cualquier acuario comunitario. En este artículo, echaremos un vistazo más de cerca a los Beta Channoides y descubriremos todo lo que hay que saber sobre estos gentiles gigantes. Nombre común, especie. Beta Channoides, Beta Cabeza de Serpiente. Familia. Gourami. Origen. Borneo, Calimantantimur. D. Completamente carnívoro. Nivel de atención. Fácil. Actividad. Activo, social, alerta. Temperamento. Algo territorial, pero puede convivir en condiciones ideales. Nivel del tanque. Arreba. Tamaño mínimo del tanque. 15 galones. Agua. GH 18-100 ppm. Rango de pH. 4.06.6. Filtración barra diagonal caudal. Calma. Crie. Incubadora bucal paterna. Compatibilidad. La mayoría de los peces de tamaño y temperamento similares. Bien, ¿para tanques plantados? Bueno con la mayoría de las plantas. ¿Qué aspecto tienen los Betas Cabeza de Serpiente? Para entender primero la diferencia entre un Snakead y otros Betas, necesita saber que es realmente un Beta Snakead. El nombre científico de este pez es Beta Channoides y es un miembro de la familia de los Gurami. Al igual que su primo, el Beta Splendens. La diferencia clave entre los dos es que el Snakead Beta no ha sido criado selectivamente por las aletas largas. El color y la agresión comunes en B Splendens esto le da al Snakead Beta una apariencia muy diferente a la de su primo más popular. Por lo general, son de color naranja con detalles en blanco y negro. El tono naranja se puede describir mejor como quemado y es más pronunciado en las aletas. El cuerpo es de un naranja más apagado, con bandas blancas y negras que corren verticalmente a lo largo de los lados. En términos de longitud, un Beta Channoides adulto generalmente solo crecerá hasta aproximadamente 2 pulgadas de largo. Esto, junto con tener aletas más cortas que los Beta Splendens, puede hacer que parezcan peces más pequeños. Sin embargo, no dejes que su tamaño te engañe. Estos tipos son comedores voraces y superarán rápidamente a la mayoría de los acuarios. ¿Cuánto viven los peces Beta Cabeza de Serpiente? Puedes esperar que tu Beta Cabeza de Serpiente pase entre 2 y 5 años felices contigo con el amor, el cuidado y la atención adecuados. Como ocurre con todos los animales, siempre hay excepciones a la regla. En algunos casos raros, se sabe que los Betas viven hasta 8 años en cautiverio. Sin embargo, esta es definitivamente la excepción y no la regla. La gran mayoría de los Betas Cabeza de Serpiente vivirán entre 2 y 4 años. Si tu pez se encuentra en el extremo mayor de este espectro, es posible que comiences a notar algunos cambios en su apariencia y comportamiento. Pueden volverse menos activos, sus colores pueden desvanecerse e incluso pueden dejar de comer. Si notas alguno de estos cambios, es importante que lleves a tu Beta al veterinario lo antes posible. Estos podrían ser signos de una enfermedad grave, cuanto antes lo detectes, mejor. Requisitos de los parámetros del agua Ahora que sabemos cómo es un Beta Cabeza de Serpiente y cuánto tiempo puede vivir, hablemos de sus requisitos de parámetros de agua. Temperatura del agua cálida y estable En primer lugar, es importante recordar que los Betas son peces tropicales. Esto significa que necesitan agua cálida que recuerde a su hábitat natural para prosperar. El rango de temperatura ideal para un Beta Cabeza de Serpiente es entre 29 y 31 grados Fahrenheit. Si el agua de tu tanque está demasiado fría, tu Beta se volverá lento e incluso puede dejar de comer. En casos extremos, la exposición prolongada al agua fría puede provocar la muerte. Por otro lado, si el agua en su tanque está demasiado caliente, su Beta comenzará a jadear por aire. El agua caliente no retiene tanto oxígeno como el agua fría, por lo que tu mascota comenzará a nadar cerca de la superficie del agua en busca de aire. Evidentemente, es muy importante asegurarse de que la temperatura del agua de su tanque sea estable. Los grandes cambios de temperatura pueden estresar a los peces y hacerlos más susceptibles a las enfermedades. Condiciones del agua prístina. De acuerdo, prístino puede sonar un poco exagerado, pero mantener el agua limpia es increíblemente importante para la salud de las cabezas de serpiente. Estas pueden ser especies principiantes, pero ligeros cambios en las concentraciones de amoníaco y nitrito aún pueden causar estragos en su salud. Los peces estresados también son más susceptibles a las enfermedades. Para mantener el agua limpia y las cabezas de serpientes sanas, debes hacer cambios regulares de agua de al menos un 20%. Si puedes, apunta al 30% o 50%. Esto puede parecer mucho, pero en realidad es la mejor manera de mantener a sus peces felices y saludables. También puede considerar invertir en una unidad de osmosis inversa para eliminar las impurezas de su agua, antes de ponerla en el tanque. Esta es otra forma de mantener el agua lo más limpia posible para sus queridos vetas. Agua ácida, tiras reactivas. Los vetas cabeza de serpiente provienen de aguas ácidas del sudeste asiático. Como resultado, prefieren agua con un pH entre 4,0 y 6,6. Estos son valores significativamente más bajos que los que se encuentran en la mayoría del agua del grifo, por lo que probablemente necesitará usar un acondicionador de agua para reducir el pH del agua de su tanque. La turba natural y las hojas de almendro indio son dos excelentes opciones para reducir el pH del agua. Estas sustancias de origen vegetal lixibian ácido tánico en el agua, lo que reduce el pH y hace que el agua sea más ácida. También puedes usar un ajustador químico de pH, pero ten mucho cuidado con estos, ya que pueden ser muy peligrosos si no se usan correctamente. Recomendamos utilizar una solución natural como turba u hojas de almendro indio siempre que sea posible. Temperamento y compañeros de tanque. Esto puede sonar como un oxímoron, pero escúchanos, aunque pueden ser peces dominantes, los vetas cabeza de serpiente se consideran especies pacíficas. De hecho, a menudo se mantienen con otros vetas y gouramis en tanques comunitarios. Peces de acuario. Por supuesto, esto no significa que se puedan mantener con otros peces. Los vetas cabeza de serpiente son territoriales y pueden volverse agresivos si sienten que su territorio está siendo amenazado. Por ello, es importante elegir compañeros de tanque que no sean agresivos y que no provoquen problemas. Algunas especies de peces que son buenos compañeros de acuario para los vetas cabeza de serpiente incluyen bagre coridoras, lochas culi, rasboras arlequín, bagre otocinclus, tetras de luz luminosa, plecos de nariz cerda. En términos generales, debes evitar tener vetas cabeza de serpiente con peces de colores o aquellos que tienen aletas largas. Música 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 Música